Que a veces de petróleo hay leyendas que trascendieron al salón de la fama de la industria automotriz, pero esta es la más grande de todas. Un pequeño guerrero que nació en Europa durante la guerra, pero más adelante se convertiría en todo un héroe en territorio azteca. Amado por muchos, odiado por nadie y extrañado por todos, es momento de conocer qué pedo con el Volkswagen Bocho. Fue en los 50's cuando desde Alemania se delegó la misión de continuar con la producción del Volkswagen tipo 1 en México. Para ese entonces Alemania lo seguía haciendo, aunque poco después sería la planta de Puebla la que llevaría la responsabilidad de continuar con la producción de este hermoso ejemplar hasta el final de sus días. Formalmente se le conocía como el Volkswagen Sedan, aunque como buen mexicano al poco tiempo de estar en nuestro país le pusieron el apodo con el que realmente es conocido que es Bocho. Su configuración de motor trasero y tracción trasera podría hacer creer a quien no lo conoce que se trata de un auténtico deportivo, pero no. En realidad el Bocho nació para ser un vehículo económico para las familias y el diseño de la posición del motor y tracción trasera solo delata la genética que porta en la sangre dado su creador, Ferdinand Porsche. Esta brutal leyenda esconde bajo el cofre un motor de 1.6 litros y 50 caballos de fuerza que eran suficientes para despedir ese Bocho de 0 a 100 kilómetros por hora en más o menos unos 18 segundos. Cuenta la leyenda que también si lo agarrabas en bajada, ese bochito lograba superar los 140 kilómetros por hora de velocidad máxima. La neta sí, el Bocho no era un coche rápido, pero lo que sí estaba muy bueno es que pesaba 820 kilogramos, lo cual es bastante ligero, por lo que si modificabas el motor de ese Bocho, la neta se volvía una locura en desempeño. Aunque con el paso de los años su aspecto iba cambiando, en esencia siempre permaneció con el mismo diseño. Este curviado amigo se caracterizaba por poder transportar a 4 adultos, aunque medio apretados los de atrás, y el otro detalle que lo convirtió en leyenda fue su confiabilidad. Otra característica de este buen Bocho fue aguantar las chingas más duras. No por nada se convirtió en un ícono de los taxis de la Ciudad de México, en donde podías encontrar bochos que aguantaban más de 300 mil kilómetros de baches topes o lo que fuera que te encontraras en el camino, este guerrero nunca se rendía y al día de hoy sigue sin hacerlo. Es sin duda un tremendo proyecto, ya que todavía puedes encontrar bochos en buen estado a un precio razonable, y comenzar a restaurarlo y dejarlo a tu gusto. Sus piezas no son nada caras y puedes encontrarlas en todas partes. Exacto, como el bola 8 del Frankie Monstro, está bien perrón ese pinche bocho, y así de chiquito como lo ves, le rompe su pinche madre al Mustang de este feo wey. O también el bocho que ves en pantalla es un ejemplo de un proyecto ya terminado en la Ciudad de México que está a la venta, por si te interesa te dejo los datos en la descripción del video. El punto de esto no es solo recordar este pequeño gigante en donde muchos de nosotros comenzamos nuestros primeros pininos para aprender a manejar. Esto es para conservarlos, es para valorar ese bocho de tu colonia que tu vecino tiene ahí abandonado, mejor cómpraselo y dale amor que se merece, ya que créeme que en 10 años que estas madres valgan el doble o hasta el triple de lo que cuestan hoy, verás que fue una buena inversión cuidar ese bocho, y hasta en una de esas es buen negocio también. Mi papá tenía un bocho amarillo y guardo grandes recuerdos de ese auto, y estoy seguro que tú también tienes una gran historia con este precioso coche. Así que compártela en la caja de los comentarios y de paso déjame una buena manita arriba. Comparte este videíto en todos lados y no dejes de seguir Cabezas de Petróleo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!